Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El arquero nacional Pedro Galese llegó a Lima donde habló de lo que se le viene a la selección peruana en las eliminatorias, así como también se refirió a su futuro y el interés del Boca Juniors. Hemos terminado bien el año, no lo comenzamos bien, pero estamos en la posición donde nos da la posibilidad de seguir peleando. Siempre es bueno tener partidos a mis pasos antes de los partidos de la eliminatoria, sea el rival que sea. Todavía estoy en conversaciones, no hay nada cerrado todavía, pero ellos van a avisar. Quieren que me quede, pero todavía hay que conversar. El equipo no clasificaba a los play-offs, ahora está acostumbrado a clasificar a los play-offs, pero queremos algo más. Yo quiero llegar a una final, salir campeón con el club y es el día. Contento que un equipo como Boca siempre se interese en mi trabajo, pero todavía hay que verlo con calma. El subcampeón de la Major League Soccer, el Portland Timbers, anunció quienes seguirán siendo parte de la plantilla de cara a la siguiente temporada. Entre los jugadores figuran el atacante nacional Andy Polo, el futbolista de 27 años, quien tuvo que perderse gran parte de la temporada por una dura lesión, ya se encuentra mucho mejor y casi al 100% recuperado para volver a las canchas. Incluso el técnico del equipo manifestó hace algunas semanas atrás que ya venía entrenando con el grupo, sin embargo no lo quisieron arriesgar en la parte final de la temporada. Eso sí, el equipo decidió apostar una vez más por el peruano y le renovaron el contrato de cara a la temporada 2022 que iniciará en febrero próximo. Como se recuerda, el atacante nacional venía siendo titular en su equipo y convocado a la selección peruana hasta mayo de este año, en que una criminal falta lo alejó de las canchas por toda la campaña y ahora querrá tomarse su revancha personal en el equipo de Oregon. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el Cusco Fútbol Club anunció al defensa nacional Hansel Riojas como nuevo refuerzo del equipo cusqueño para la temporada 2022. El futbolista de 30 años jugó esta temporada con camiseta El Cienciano en donde sumó 1.652 minutos y anotó dos goles. En riojas se une al panameño Abdiel Ayersa, al uruguayo Felipe Rodríguez y a los nacionales Daniel Ferreira, Roberto Villamarín, Carlos Solís, Antony Gordillo, Horacio Benincasa y Janio Pósito. El técnico uruguayo Alejandro Aput arribó a la ciudad de Ayacucho para empezar su etapa al mando del equipo de los zorros. El estratega Charrua llegó junto a su preparador físico Diego Labrucherie y Federico Blanco, miembros de su comando técnico. Sin embargo, no habrían llegado solos ya que también vinieron los refuerzos del Río de la Plata. Se trata de los argentinos Eric Barrios y Nicolás Rollón, así como el uruguayo Cristian Techera, según anunció el Ayacucho Fútbol Club en sus redes sociales. Todos estos futbolistas se suman a una gran cantidad de fichajes como las de Edson Chávez, Sebastián González Sela, Francisco Duclos, Arjan Romani, entre otros, donde tratarán de hacer una buena campaña en la Liga 1 y la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2022. Y tal como lo mencionábamos ayer, el AET de Tarma confirmó la contratación del delantero Hernán Rengifo por todo el 2022. El futbolista de 38 años estuvo esta campaña en el Deportivo Municipal, donde anotó 3 goles en 16 partidos disputados. De igual manera, el equipo de Junín oficializó el fichaje del volante de contención Jormantello. El futbolista de 32 años estuvo esta temporada en el Cusco Fútbol Club, donde tuvo acción en 20 partidos con el equipo aurinegro. Ambos jugadores se unen a los recientes refuerzos de Ignacio Barrios, Luis Machado, Kevin Serna, Jackson Reyes, entre otros futbolistas, con el objetivo de no descender a la Liga 2. Y sigue la novela del futuro de Gil Marlora. Como ya se venía hablando desde Brasil, habría despertado el interés del Red Bull Bragantino, sin embargo, no sería el único club en preguntar por él. Y es que el periodista deportivo Ángel Paul Flores comunicó el interés también del Sao Paulo y el Atlético Paranaense. Además de mencionar de cómo van las negociaciones entre la directiva rimense y las del Toro Rojo. Gil Marlora tiene grandes posibilidades de llegar a Bragantino de Brasil. Las negociaciones van bien. Bragantino es un club que apuesta por los jóvenes y eso seduce. Sería una venta en donde el Sporting Cristal se quedaría con el 20% del pase. Sao Paulo y Paranaense también preguntaron, escribió el periodista en sus redes sociales. El lateral de 21 años es uno de los futbolistas que más ha crecido en este último año, siendo titular en la banda derecha del equipo rimense, que disputó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que le llevó a ser convocado a la Copa América de Brasil 2021 y luego a debutar en las eliminatorias con la selección peruana en la derrota frente a la Argentina en Buenos Aires. A medio año también fue sondeado por equipos del MLS, por lo que no es descabellado pensar que muy pronto podría dejar la Florida. Por ahora estarían en negociaciones y aún deben de cuadrar los números para que se dé el fichaje del peruano. Por la Copa Diego Armando Maradona, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luisa Víncula igual a uno en los 90 minutos frente al Barcelona de España de Ferran Cutgla para los culés, que fue con un equipo alternativo donde incluso hizo su debut el multicampeón Dani Alves. La igualdad sería de Ezequiel Ceballo. En los penales ganaría el equipo azul y oro tras los fallos de Pereira y Jaimes, por lo que Advíncula y Zambrano obtienen su segundo y cuarto título con Boca Juniors. Lo importante es que ya terminado el año para el equipo Ceneice tendrán que decidir qué harán con el central nacional. Esperemos que hagan lo que hagan con él, tenga más continuidad, ya que este año prácticamente se la pasó en el banco suplentes cuando el equipo lo dirigió Sebastián Batagli. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.